hola amigos hoy quería hablarles sobre algunas técnicas paleontológicas la representación en imágenes de los dinosaurios es un trabajo realizado en conjunto por paleontólogos y paleoartistas ellos son quienes se encargan de nutrirse de la información que los paleontólogos les dan para buscar análogos modernos de especies encontradas para esbozar una interpretación de cómo habrían sido en el pasado sin embargo todo esto es debatible y no existe una realidad absoluta la paleontología es una ciencia que busca estudiar comprender e interpretar el pasado de la vida que conocemos sobre la tierra allí escondida entre la arena y las rocas están los fósiles restos o señales de la actividad de organismos anteriores a los que ahora habitan el planeta si bien cada cierto tiempo un equipo de investigadores proporciona un poco más de conocimiento en este campo tan grande de la ciencia todavía falta un montón por conocer de la vida que recorrió nuestro mundo en una entrevista que fue publicada en estos días el paleontólogo de la universidad de chile sergio gonzalo soto acuña conversó respondiendo algunas dudas que quedan sobre este proceso de identificación de una especie y cómo se llega a representarlas con las formas y colores que hoy asociamos respecto al trabajo de los investigadores soto señaló que los paleontólogos buscan responder una pregunta o una hipótesis entonces determinar la apariencia o la forma es una cuestión de estética con fines divulgativos esto quiere decir que un paleontólogo no busca que de un hueso se pueda reconstruir todo un dinosaurio en realidad lo que quiere saber es cómo eran estos animales que comían de qué manera interactuaban con el ambiente a esto apuntan fundamentalmente en el caso de los vertebrados hay determinados huesos que tienen rasgos llamados diagnósticos esto significa que permite distinguirlos de otros tipos de huesos entonces como los paleontólogos ya conocen el registro fósil de muchas especies se sabe la anatomía de algunos grupos y si uno encuentra rasgos que son compartidos con algunos de estos que ya se conocen uno puede inferir la forma del animal pero bueno de dónde provienen estas imágenes por ejemplo las que vemos de los dinosaurios esto es el trabajo del paleoartista una persona encargada de darle una forma que sea más atrayente para el común de la gente y así poder explicar de qué forma eran estos animales a través de imágenes le preguntan el investigador si es que se puede determinar la forma de un dinosaurio a partir de un hueso fósil esto depende ya que por lo general el paleontólogo no encuentra el esqueleto articulado sino más bien un hueso aislado uno busca responder preguntas con esto ahora también hay casos excepcionales donde se encuentra el animal completo y bueno ahí puede reconstruirlo también como una cuestión adicional en el caso de la coloración de los dinosaurios esto es todavía más especulativo ya que los colores no se preservan en el registro fósil estos organismos del pasado que se encuentran en rocas o sedimentos no preservan en general el color entonces han pasado millones de años donde la materia orgánica fue completamente reemplazada por el material inorgánico donde quedó enterrado es por esto que por lo general no se preservan colores ni tejidos y cuando se preservan los tejidos blandos estos son reemplazados igualmente por minerales entonces no se tiene una coloración original sin embargo también hay casos excepcionales donde se preservaron tejidos blandos junto a un patrón de colores que no es lo mismo que el color original por ejemplo podrías tener plumas de ciertos dinosaurios con bandas que indican que allí había franjas de distintos colores pero qué colores son este es un tema debatido pero hay algunas investigaciones recientes de algunos grupos de paleontólogos internacionales que pudieron rescatar algunas moléculas de estas plumas y de ciertas formas u organización de estas moléculas comparándolas con las presentes en plumas de aves que están hoy en día es decir de los pájaros los expertos suelen hacer estas comparaciones utilizando moléculas para compararlas con análogos modernos que pueden servir para inferir cómo era el color o la forma de estos dinosaurios por ejemplo en el caso del color estas moléculas se llaman melanosomas entonces con estas moléculas se infiere un patrón de coloración y de colores de algunas especies hay algunos como arqueopteryx del que se ha inferido que su color era negro tornasolado sin embargo como en todo esto puede ser debatible y algunos no están de acuerdo con que este color sea posible cuánto demora un paleoartista en definir a un dinosaurio el experto compartió que esto es variable ya que es un trabajo lento que puede demorar años una vez que alguien ya tiene más o menos la idea del tipo de animal que era se comienza a trabajar con esta parte artística de cómo se veía el animal el trabajo puede llegar a demorar desde un par de meses hasta un par de años y va a depender netamente de la dificultad de la extracción y de qué tan raro es el animal el paleoartista necesita nutrirse de análogos modernos para poder reconstruir una especie por ejemplo observar cómo son los cocodrilos hoy en día las aves y poder usar esto como análogo para reconstruir un animal que ya no existe o del cual quizás no tenemos un buen análogo y esto puede ser un problema porque hay reptiles marinos que no tienen equivalentes actuales entonces uno ahí tiene que aventurarse un poco más con el artista de qué manera se retiran los fósiles de un sedimento bueno comparte soto que retirar los fósiles de un sedimento es un trabajo con una dificultad muy variable ya que depende de las condiciones en la que se encuentran estos restos algunos muy fáciles de limpiar uno podría usar una cuchara pero en general en los dinosaurios que son muy antiguos estos están guardados en rocas por lo que están muy duras que ocurren situaciones así bueno que usar una maquinaria pesada desde roto martillos hasta sierras diamantadas para cortar tampoco puede faltar el clásico martillo y cincel ya que éste también es un trabajo más bien artesanal existen técnicas para poder extraer un fósil con cuidado y poder transportarlo a un laboratorio un ejemplo es un bochón de yeso con el que se recubre la pieza para poder retirar el fósil con más seguridad a pesar de que son rocas no son duras se quiebran fácilmente luego de la extracción comienza el proceso más científico que es básicamente lograr interpretar lo que se pudo conseguir y compararlo con otros fósiles encontrados anteriormente lo primero es hacer una revisión completa de lo que se ha publicado a veces hay que viajar y ver dinosaurios en otros países para luego ir comparando hasta saber qué es lo que tenemos cómo se determina oficialmente una especie para determinar oficialmente si es una especie nueva hay que hacer todo un proceso primero el equipo tiene que trabajar con el material limpiarlo prepararlo describirlo identificarlo y generar una hipótesis científica la cual se somete una revista científica allí un comité escogido al azar por los editores de la revista evalúan el trabajo este trabajo puede ser aceptado o no y esta es la evaluación por pares ellos deciden si tus argumentos son bastante buenos como para decir que esta es una nueva especie la publicación en una revista puede demorar de seis meses hasta un año y en casos muy excepcionales hasta 30 años como fue el caso de aracar licanantai esta especie fue encontrada en los años 90 y logró ser identificada y publicada recién este año a veces hay científicos que no lo logran publicar o es rechazado su trabajo pero luego otro equipo lo retoma y lo vuelve a intentar bueno amigos espero que les haya gustado la información que les traje hoy y si les gustó nos volvemos a encontrar otro día un fuerte abrazo